Representantes de prevención de delito de Chimaltenango, el subjefe de la comisaria 73 Derechos Humanos, tema que se trató fue la presentación del servicio de mototaxi en el municipio. También el señor alcalde se reúne con alcaldes auxiliares y cocodes de las comunidades beneficiadas de proyectos de codede, donde se contó con la presencia de representantes de las empresas donde se informó quiénes serán las empresas ejecutoras de proyectos y se coordinaron actividades relacionadas con la ejecución de proyectos. También se tuvo reuniones con el cocode, son siete reuniones de este año. El primero, la reunión se calendarizó sobre las reuniones de comude, la presentación del programa La Múnime Llega y la priorización de proyectos del CODEO 2014, en la primera reunión. El número dos, fue la priorización del proyecto 2014. El número tres, se hizo comisiones de trabajo de comude. El número cuatro, capacitación sobre cocodes de segundo nivel. El número cinco, se trató sobre la presentación de CESAM e INAM. También se habló sobre antenas de telefonía y comisiones del común. Otra reunión, el número seis, se habló sobre el tema rendición de cuentas del primer semestre del 2013. También se hizo ver el número siete, se hizo ver que se había ganado un premio sobre patrimonio electrónico. También se hizo ver la institucionalización del programa TIC, gobiernos abiertos. Datos públicos, plan piloto por un patrón seguro y confiable, programa de ARGIS y sobre mapeo de servicios públicos. Estos son los de CODEO. Las audiencias que se dio, que se atendió por el Consejo Municipal, uno se hizo con Asobásquet sobre la utilización del gimnasio municipal.